La universidad viene desde hace un par de años desarrollando un proceso de transformación curricular. Eso implica que una vez realizados los diagnósticos del mercado de trabajo y de las necesidades del país, entonces se hace una revisión integral de planes de estudio, especialmente en las áreas científico-tecnológicas donde los cambios son mucho más acelerados. Cuestión de que nuestras carreras no se queden anacrónicas, sino que respondan a los avances de la ciencia y la tecnología de nuestro tiempo. Igualmente abrir carreras nuevas hacia aquellos campos que en el país van teniendo una demanda importante. Yo estimo que por lo menos 20 o 30 carreras nuevas y además se han ido reformando los planes de estudio de todas las carreras. Nosotros teníamos algunos planes de estudio rezagados con muchos años y que ahora estamos en un gran esfuerzo de modernización. De tal manera que de las 150 carreras que aproximadamente oferta la universidad en sus 19 facultades, nosotros debemos tener por lo menos, como te decía, 20 a 25 carreras nuevas y además en proceso de transformación de planes de estudio por lo menos en 50 o 60 carreras. La meta es modificar, transformar, modernizar todos los planes de estudio y ponerlos a tono con las exigencias de nuestro tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.